La fiesta se realizó en el Club San Martín y marcó el cierre de las actividades de los más chiquititos del Colegio Privado Mecenas. Finalmente llegó el gran día tan esperado de nuestro show final, de nuestra gala de fin de año. ¿Qué han preparado, señor Gladys? Preparamos un cuento, como siempre tratando de transmitir un mensaje. En este caso se llama Bichitos Amigos del Corazón, que cuando lo vean van a entender el sentido de la ayuda mutua, de la solidaridad, del ser agradecidos, de estar dispuestos siempre a dar una mano y que juntos entre todos podemos llegar más lejos y mejor. Qué lindo eso de la solidaridad y empezando con los más chiquititos. Desde luego, siempre hay que empezar desde temprana edad. Ellos son muy naturales, muy puros y para ellos es algo natural el ayudar al otro, ayudar al compañero, el darse la mano. Después cuando crecemos nos vamos poniendo un poquito más duros, pero bueno, hay que tratar de ir sembrando esas semillitas desde temprano. Linda época del año para hacer un balance, lo que fue la actividad de los más chiquititos del Mecenas. Un balance sumamente positivo. Crecieron mucho, aprendieron mucho, disfrutaron mucho y lo más importante para nosotros es que les vemos las caritas felices. Si vemos que ellos vienen al jardín felices y se van a sus casas felices, quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo. Te pido una reflexión final, la manera sin decir esta nota. Bueno, agradecerles por un lado el acompañamiento durante todo el año, agradecerles fundamentalmente a las familias de Mecenas que confían en nosotros, que nos eligieron, que después están día a día nosotros y el invitarlos a que sigan acompañándonos, caminando juntos y creciendo juntos.